¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta nueva oportunidad llamada EgoManiac. Ego, sabemos qué significa. Money significa dinero. Maniac es maniático. Entonces, EgoManiático del dinero. Ok, nombre medio raro, pero es original, ok. Bueno, descubre cómo podrás ganar montañas de dinero las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. Incluso cuando duermes. Y ya verás que es así. EgoManiac es un sistema generador de dinero que es muy fácil, muy fácil de trabajar. Dándote dinero una y otra vez. Nunca se acaba. Reparte el 100% del dinero que circula. 5 dólares a 200 dólares por cada miembro en 8 niveles. Recibes los pagos instantáneamente. Ok, y ya verás más adelante cómo funciona. Sigamos. Ok. ¿Qué productos tenemos para darte? Bueno, ¿qué serán los productos? Bueno, es muy fácil. Podrás publicitar tus negocios y o sitios web. Tus enlaces estarán en miles de páginas de nuestros sitios. Bien. Tendrás acceso a descargar e-books sobre el marketing. ¿Está bien? ¿Te conformas con esos productos? Bien, yo me conformo muy fácilmente. Así que espero que tú también. Sigamos. Ego Maniac es un sistema automatizado creado por un grupo de informáticos de los Estados Unidos. No es una empresa. Es un software. Es un software creado por un grupo de empresarios programadores de los Estados Unidos. Se reparte el 100% del dinero que circula en la red. Los pagos van directamente a tu cuenta de paisa. Instantáneamente. El sistema Ego Maniac reparte entre todos los miembros. Reparte el dinero entre todos los miembros sin que ingrese al sistema. Ya que recibimos el dinero directamente del miembro correspondiente. Bien. Sigamos. Nuestro plan de compensación. Bien. Un momentito. Que acomodo aquí. Ok. Nuestro y revolucionario plan de pagos es absolutamente el más poderoso sistema de apalancamiento jamás inventado. Nuestra matriz forzada es sostenible y rentable para todos. Si quieres recibir múltiples ingresos de 5, 8, 15, 30, 50 y hasta 200 dólares por día. Este es el programa y sistema más fácil de trabajar que puedes encontrar en el internet. Que hará exactamente eso para ti. Y rápido. Y lo mejor es que es muy fácil para desarrollar. Ganarás dinero desde la primera persona que invitas al sistema. Bien. Perdón. Los pagos te llegarán directamente y en el instante. A tu cuenta paisa. Ya lo dije. Ahora. Tenemos una matriz forzada de 5 por 8. Pagos que recibes de los miembros que tienes en tu red en tu primer nivel. Lo recibes cuando paguen la membresía de ese primer nivel. ¿Cuánto es? 5 dólares. Ahora. Cuando los miembros de tu segundo nivel vayan pagando la membresía que corresponde al segundo nivel. Tú recibes el pago. ¿Ok? Lo mismo con el tercer nivel. Cuando los miembros de tu tercer nivel vayan pagando la membresía que corresponda al tercer nivel. Ellos mismos te van a hacer el pago desde sus cuentas de paisa a tu cuenta de paisa. ¿Ok? Y cuando los del cuarto nivel hagan el pago correspondiente a la membresía del cuarto nivel. Tú recibes el dinero. Y así sucesivamente hasta el quinto, sexto, séptimo y octavo nivel. Todos podrán tener solo 5 personas en su primer nivel. Por eso es una matriz forzada de 5 por 8. Sigamos. Vamos a ver nivel por nivel. Hacer un repaso rápido. ¿Qué les parece? Tú invitas a tus 5 personas. Y eso va a ser el objetivo de todos los que entren a Ego Maniac. ¿Ok? Cuando ellos vayan pagando los 5 dólares que corresponde a la membresía del primer nivel. ¿Bien? Cobras 5 dólares por cada uno. Sumando así 25 dólares. Bien. Ahora. Tus 5 directos van a traer 5 cada uno. Porque ese va a ser el objetivo que vamos a tener todos. Traer 5. ¿Podrás traer 5? ¿A un costo de 5 dólares de ingreso por única vez? Yo creo que sí. Yo creo que vas a poder tener 15, 20 y hasta 30. ¿Ok? De esa forma ayudarás a todo tu equipo en la red. Entonces, cuando tus 5 traen 5, se te va a crear un segundo nivel de 25 personas. Cuando cada una de estas 25 personas vayan comprando la membresía del segundo nivel, que tiene un costo de 8 dólares, vas a tener 8 por 25. Igual 200 dólares. ¿Vamos bien? 25 personas te van a pagar 8 dólares cada uno. Y vos vas a recibir un total de 200 dólares. No hay que esperar que todos paguen. Los paga uno, ya cobras. Pagan dos, ya estás cobrando. Es así de simple. Ahora, los 25 que están en tu segundo nivel, van a tener el mismo objetivo que tienes tú, que tenemos todos. Buscar 5 personas. ¿Ok? Entonces, tus 25 del segundo nivel traen a 5. Y cuando se te crea un tercer nivel de 125 personas, y cada uno de ellos vayan pagando la membresía que corresponde al tercer nivel, tú vas a cobrar 15 dólares de cada uno. Sumando así, 1.875 dólares. Bien, se pone más interesante, ya se pueden imaginar. Si estamos hablando de 8 niveles, sigamos. Ahora, cuarto nivel. Entonces, los 125 del tercer nivel van a traer a sus 5. Se te va a crear un cuarto nivel de 625 personas. A medida que cada uno de ellos compre la membresía que corresponde al cuarto nivel, que es de 30 dólares, tú vas a recibir 18.750 dólares. Se pone muy lindo esto. ¿Ok? Quinto nivel. Cuando los 625 del nivel 4 traen a sus 5 y compran su membresía del nivel 5, vas a tener 3.125 personas que te van a pagar a ti 50 dólares cada uno. Sumando 156.250 dólares. ¡Qué bárbaro que es esto! Es impresionante. Sigamos. Ahora vamos a sexto nivel. Los 3.125 personas que tienes en el quinto nivel van a traer a sus 5. Se te va a crear un sexto nivel de 15.625 personas. A medida que cada una de ellas vayan pagando, comprando la membresía correspondiente al sexto nivel, ¿ok? Que tiene un costo de 80 dólares, suma un total para ti de 1.250.000 dólares. Impresionante. Claro que sí. Que no sea así. Que sea un 10% nada más. ¿Qué les parece? Porque yo soy consciente que vivimos en un mundo real y que no todos van a traer 5. Algunos van a traer 2. Algunos van a traer 3. Otros no van a traer a nadie. Pero no importa. Ahora, aquí es muy fácil desarrollar este negocio, ¿ok? Sigamos. Nos quedan dos niveles, así que imagínense hasta dónde vamos a llegar. Los 15.625 personas del sexto nivel traen sus 5 y tú tienes un séptimo nivel de 78.125 personas. ¿Ok? A medida que estas personas del séptimo nivel vayan pagando, comprando su membresía que corresponde al séptimo nivel, tú vas a cobrar 120 dólares por cada uno. Mejor dicho, cada uno de ellos, cuando compren la membresía, para comprarla, tienen que enviarte a ti 120 dólares. Es así de simple. Directamente desde sus cuentas paisas a tu cuenta paisa. Todo el nivel te representa a ti 9.375.000 dólares. Es un montón de dinero, ¿no? Por eso les digo que se dé un 5, un 10% de esto nada más. Es fabuloso. Último nivel. De 78.125 personas. Del nivel 7. Van a traer cada uno sus 5. Se te va a crear un octavo nivel de 390.625 personas. Cuando esta gente vaya comprando la membresía correspondiente al octavo nivel, que tiene un costo de 200 dólares, tú vas a recibir 200 dólares de cada uno. Sumando sí un total de 78.125.000 dólares. Es concebible esto, pero como dije recién, que se dé un 10% nada más, que es lo normal. Pero yo creo que por 5 dólares de ingreso por única vez, se va a dar mucho más que ese porcentaje. Entonces, si sumas todos los niveles, te vas a encontrar con unos ingresos totales de 88.927.100 dólares. ¡Wow! Es mucho dinero. Es mucho dinero. Y quiero que recuerdes una cosa. Te quedarás con el 100% de las ganancias. Recibirás los pagos directamente en tu cuenta de paisa. Y solo inviertes 5 dólares por única vez. ¿Se puede lograr esto? ¿Se puede lograr aunque sea un 10% de lo que estamos hablando? Yo creo que se puede hacer mucho más del 10%. 5 dólares por única vez. Y los pagos van directamente a tu cuenta de paisa. ¿Qué significa eso? Yo te patrocino a ti. Vas a entrar en mi primer nivel. Para que tú actives tu negocio, vas a tener que hacer el pago. Entonces, en la oficina hay un trámite que se hace donde vos vas a enviar el pago directamente al alert pay, mejor dicho, al paisa de la persona que corresponde. En este caso, si estás en mi primer nivel, vas a enviar los 5 dólares a mi cuenta paisa. Y luego vas a buscar el número de referencia de pago y lo vas a pegar dentro de tu oficina para activar y comprobar que has hecho el pago. ¿Interesante? Claro que sí. Ya estamos terminando. Entonces, te voy a decir a ti. Ponte en contacto con la persona que te invitó a ver esta oportunidad y dale las gracias por haber pensado en ti. Sí, debemos ser agradecidos en la vida. Aunque no vayas a hacer el negocio, dale las gracias por haber pensado en ti. Agradecer hace bien al alma. Y recuerda, recuerda, nunca dejes de soñar. Bienvenido o bienvenida a Ego Maniac. Ego Maniac, ¿ok? No es un nombre original, pero es un sistema fabuloso. Nos vemos. Hasta pronto. ¡Gracias!